Soy Maribel Silva, soy de Yopal. Mi labor es como inspectora de HSQ de las unidades funcionales 4, 5 y 6. Mi labor es muy importante porque a través de ella aporto la seguridad integral de los trabajadores. Y me siento muy orgullosa de trabajar en Joby Oriente ya que me han dado la oportunidad de crecer como profesional. Infraestructura que conecta.